La conductora peruana Laura Bozzo, quien vivió en México desde hace varios años, fue vinculada a proceso legal causado de delitos fiscales, por lo que la Fiscalía le dictaminó prisión preventiva, la cual deberá pasar en el Centro de Prevención y Redacción Social Santo Aquito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. La famosa de 68 años de edad, quien deberá ingresar por su propio pie al reclusorio, es acusada de vender indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, con un monto mayor de 12 millones de pesos. El delito fiscal por el que será enjuiciada se conoce como Depositaria Infiel, el cual tiene una pena de cárcel que varía desde 3 hasta 9 años, dependiendo de la gravedad de la estafa fiscal. El SAT embargó el inmueble debido a que la conductora de televisión tiene un adeudo con dicho servicio gubernamental de 13 millones 769 mil pesos, los cuales no ha pagado la peruana y que con la prioridad Laura Bozzo se comprometía a pagarla. Luego de una audiencia, un juez de la Fiscalía General de la República giraron la prisión preventiva para la famosa, quien cabe destacar que ante las autoridades fiscales no logró acreditar cuál era su domicilio. El que Laura Bozzo no haya podido acreditar su domicilio permanente significa para las autoridades un riesgo de fuga, por lo que de no presentarse en las últimas horas en el reclusorio, la Fiscalía podría girar una orden de aprehensión.